ahorita estamos haciendo una búsqueda de un migrante Oscar Andrade y su grupo Capellanes del Desierto se internaron en esta enorme zona desértica con la meta de encontrar el cuerpo de un inmigrante del sur de México al que un coyote abandonó en abril pasado y siguiendo la evidencia que van dejando los inmigrantes después de varias horas de caminar el destino quiso que se encontraran con una osamenta humana ropa y algunos objetos personales el coyote nos dio la información de que ellos lo venían cargando con unos palos y la hija del inmigrante reaccionó al ver una prenda de ropa a través de una videollamada minutos después encontraron una billetera que junto a dinero e imágenes religiosas contenía una identificación del inmigrante cuyo nombre nos reservamos a petición de la familia un dolor que la esposa del inmigrante también expresó a través de una videollamada y pidió ocultar su identidad aunque todo parece indicar que estos restos pertenecen al inmigrante que el grupo capellanes del desierto intentaba buscar será el médico forense el que confirme su identidad algo así les recogieron la osamenta los capellanes del desierto colocaron una cruz improvisada e hicieron una oración por su parte desde el sur de México la hija del inmigrante mandó un contundente mensaje no dejen que el desierto acabe con su vida ni con la de sus familiares Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona